Un año después de ser separados del cargo, dos exfuncionarios del municipio de Cayambe se atrevieron a hablar, pese a las consecuencias que puedan tener de ahora en adelante en el cantón. Se trata de los cobros irregulares que en el municipio de esa ciudad les obligaban a pagar a los funcionarios, supuestamente, para el movimiento indígena Pachacútic en Cayambe. Si es que uno no es simpatizante, si uno no quiere, pues eso ya es un robo. A la gente más humilde que somos los trabajadores. Con documentos probatorios de estos cobros irregulares, el abogado de los seis jóvenes que denunciaron al alcalde de Cayambe, Guillermo Churuchumbi, y a otros funcionarios, se evidencia cómo eran obligados a pagar antes de ser contratados. Los jóvenes cuentan que en la entrevista les entregaban dos documentos. El uno era el contrato formal de trabajo, el otro, la autorización del descuento para el movimiento. Yo, en mi calidad de servidora pública, solicito y autorizo de manera expresa, libre y voluntaria, realice el débito del 5% del valor líquido a recibir en mi remuneración mensual a la cuenta de Movimiento Pachacútic. No obstante, ninguno de ellos pertenece al Movimiento Pachacútic, y la mayoría ingresó al municipio por concurso. Como ustedes pueden ver, estas hojas se filtraron del mismo municipio, unas hojas de control. Nosotros tenemos aquí una cantidad aproximada de 117 funcionarios, entre personas de nivel jerárquico superior y personas de mandos medios bajos. Al parecer, las autoridades municipales de Cayambe la tenían claro, y sabían que muchos se negarían a pagar. Pero el enganche estaba más abajo del documento. En caso de no realizar sus aportes por tres meses consecutivos, sin perjuicio serán separados de su cargo. Eduardo, el primer contrato lo firmó, el segundo se negó. Nos procedieron a llamar y darnos la lastimosa noticia de que éramos separados ya de la municipalidad. En Fiscalía reposan desde el 2018 dos denuncias, una en Quito y otra en Cayambe, en contra del alcalde Guillermo Churuchumbi y otros funcionarios del municipio, por cobros irregulares. En una entrevista a Radial, Ramón Lanchimba, coordinador de Pachacútic en ese entonces, y hoy consejero...